El televisor se ha convertido en el dispositivo más importante del entretenimiento en casa, y Panasonic acaba de presentar las novedades en televisores OLED y LED para el 2021. Lejos de convertirse en la caja cuadrada que solía ser, los televisores se han convertido en uno de los protagonistas tecnológicos en los hogares y cada vez cuentan con opciones más inteligentes. Panasonic acaba de presentar su gama de televisores OLED, así como los de TV LED de gama alta, en la que se profundiza la calidad de imagen y sonido. Todo apunta a que Google está preparando una actualización para su asistente virtual de lo más interesante. Si las últimas informaciones están en lo cierto, Google Assistant podría tener memoria muy pronto, con las ventajas que esto conlleva para los usuarios. Así pues lo afirma 9to5Google después de descompilar la última versión de la app que la compañía de Mountain View subió a la Play Store. La compañía explica que esta nueva característica ofrecerá una forma fácil y rápida de guardar y encontrar todo en un solo lugar. En la memoria de Google Assistant será posible almacenar contenidos de la pantalla del móvil, cosas del mundo real, recordatorios e ideas. La medicina ortopédica avanza a saltos agigantados. Hace 30 años las prótesis eran elementos gomosos que camuflaban una pinza metálica. Hoy vemos la aplicación de tecnología de última generación como con la prótesis de Sperbionics. Las prótesis mioeléctricas hacen uso de sensores que captan las señales eléctricas en el brazo del usuario y posteriormente son procesadas para mover los dedos de las manos de manera muy natural. No lee la mente, pero el usuario consigue esa sensación tras unas semanas de entrenamiento. Se pueden controlar los cuatro dedos y el pulgar, así como también la rotación de la muñeca, por lo que el usuario tiene una sensación de uso bastante natural.